Armando Infante, hijo del ídolo de México Pedro Infante, señaló que está a favor de que se realice una serie de televisión sobre la vida de su padre, siempre y cuando esta sea de calidad y apegada a la verdad. El artista estuvo en Mérida para participar en el homenaje que año con año realizan vecinos del lugar donde cayó la avioneta de su padre hace 60 años. Una historia bonita porque si no van a quemar el nombre, ojalá que sea una historia bonita y que le guste al público, es lo más importante que le guste al público, si le gusta al público se queda la historia ahí para siempre, porque si no va a estar muy canijo, si he oído que están haciendo buenos proyectos sobre la vida de él, una película y no sé qué. Señaló que le gusta visitar Mérida ante el cariño y el amor que le guardan los yucatecos a su padre. Son inéditas momentas que uno siente, que no le da gusto, que hagan esto, que mi papá haya hecho esto por toda la gente, porque era muy humano, muy caremático y quería mucho a su gente. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.